Hola. ¿Tony? ¿Quién habla? Soy Rhodes. Lo siento, ¿quién? Dije que soy Rhodes. Hable más fuerte. ¿Y ese ruido qué es? Es que voy en un convertible. Sí, pues necesito tu apoyo. Qué gracioso, ahora sí me necesitas. Sí, y hablando de gracia, hay un depósito de armas que expo a unos cuantos kilómetros de donde te tenían preso. Sí, pues es una región peligrosa. Parece que alguien se metió y estuvo haciendo tu trabajo. ¿Por qué te oyes sin aliento, Tony? Estaba corriendo en el cañón. Creí que ibas en auto. Sí, iba conduciendo al cañón donde voy a correr. ¿Seguro que no tienes nada en esta zona que yo debiera saber? No, objeto localizado. Whiplash, listo para disparar. Ok, Tony, porque estoy viendo algo ahora y estoy a punto de hacerlo pedazos. Ay, creo que es aquí. Control, habla Whiplash 1. Tengo el objeto en la mira. Whiplash 1, ¿qué es? No tengo idea, señor. ¿Hay contacto por radio? No me responde, señor. Tiene autorización para atacar. Ahora. Se hizo supersónico. Voy a disparar. ¿Se acercó a un incidente? ¡Bengalas! ¡Esperen! ¡Soltó bengalas! Abre los lab. No, no, no! Esa cosa desapareció del radar, señor. Perdimos la imagen del satélite. No puede ser que no esté tripulado. ¿Qué era? Yo no veo nada. Lo que haya sido, ya lo destruimos. Nos encargamos de su objeto, señor. Hola. Hola, Roddy, soy yo. ¿Quién? Perdón, pero soy yo. El objeto por el que preguntaste soy yo. No, Tony, no estoy jugando. Nadie envía equipo civil a mi zona de guerra activas. ¿Sí te quedó claro? No es un equipo civil. Yo voy dentro. Es un traje. ¡Soy yo! ¿Quién hay información para mí? Registren su posición y vuelvan a la base. Afirmativo control. Debajo de ti, al parecer es un hombre. ¡Quítatelo! ¡Gira! ¡Gira! ¡Me dio! ¡Me dio! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Cuidado, no! ¡Cuidado! ¡Wimplash 1 cayó! ¿Wimplash 2, hay algún paracaídas? ¡Negativo! ¡No veo nada, señor! ¡Nada! ¡Qué paracaídas está atorado! ¡Señor, ya puedo ver al objeto! ¡Wimplash 2, reintente! Si puede atacar, hágalo. Mayor, no sabemos a qué le disparamos. Detenga el ataque. Ya tiró un F-22 en zona de conflicto oficial. ¡Wimplash 2, si lo tiene en la mira, deshágase de él! Señor, está en la mira. Tone acción, evasiva. ¡Mantente así! ¡Se abrió! ¡Se abrió! Tony, ¿sigues ahí? Sí, gracias. No puede ser. Eres un loco infeliz. Ya me debes un avión, ¿sí lo sabes? Sí, pero según dice, en el que pega, paga. ¿Estás listo para ver en qué trabajo? No, 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 no creo que sea lo mejor. ¿Qué se supone que le diré a la prensa? No, que fue un ejercicio de entrenamiento. ¿No es lo que siempre dicen? No es tan sencillo. No, 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 no.